Foto, un splas en una relación los problemas son inevitables pero la forma en la cual los enfrentamos hace la diferencia, pero si de plano crees que tu relación está pasando por una crisis severa en donde ya no avanzan ni retroceden, es necesario analizar un poco si es evadir la comunicación, es decir, no hablar del tema definitivamente lo que harás es empeorar la situación y que en toda relación lo que debe prevalecer es la comunicación y más cuando está de por medio un problema, si sientes que el ambiente está muy tenso, se vale tomarte unos minutos Crees tener siempre la razón y si él se enoja porque cree que, no es para tanto, pones el grito en cielo y terminan muy, mal, debes enfocar tu energía en solucionar el problema y no hacerlo más grande, quizá estés molesta por factores externos pero es necesario aportar En el esfuerzo y trabajo diario por mantenerse unidos y enamorados, analiza si te sientes satisfecha o no en tu relación, porque si la respuesta es no es porque, quizá ese sea el principal motivo por el cual estás de mal humor y no quieres ni verlo, si ese es tu casa